...el municipio para barrios en situación de vulnerabilidad. Vicky Ferla, Victoria Ferla, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos atentamente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿En buen mediodía? Sí, así es. Hace días atrás les comentaba que hubo una propuesta, un programa proveniente de la Municipalidad de Concordia para justamente realizar una especie de lo que sería un relevamiento barrial en distintas zonas de la ciudad de Concordia. Para explicarnos y explayarse más en este tema, a mí me acompaña el Secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Aristide, que nos va a contar acerca de esta capacitación que hubo, bueno, ya se han recibido varios empleados para realizar lo que sería este relevamiento. Así es, así es. El proyecto Relevar, digamos, tiene un objetivo muy claro que es justamente inventariar inventariar o, digamos, hacer un censo de, en todos los barrios populares, tratar de ir casa por casa, haciendo un relevamiento profundo acerca de indicadores que tienen que ver con la salud, el tema educativo, el tema habitacional, y algunos indicadores sociales que tienen que ver con embarazadas adolescentes, consumo peligroso, bueno. En fin, a diferencia de por ahí lo que se solía hacer, que era recurrir a datos históricos de determinadas áreas de gobierno, en este caso nosotros, digamos, creo que positivamente, lo que vamos a hacer es un relevamiento casa por casa. O sea, acá no vamos a considerar los datos estadísticos anteriores, sino que vamos a tener un dato genuino de primera mano. ¿Esto serviría como para hacer un pantallazo real de lo que son los barrios de Concordia y así poner en contexto y poder armar, por ejemplo, programas que solucionen algún tipo de problemática o cómo lo han pensado? Sí, sí. En principio, para no, porque la verdad que las necesidades son infinitas y, bueno, para ir ordenados, primero vamos por las cuestiones más graves, o sea, identificar o detectar aquellas patologías que están escondidas o aquellas personas que, por ejemplo, son analfabetas o están indocumentadas, que sufren sobre todo ese abandono, esa postergación, y, bueno, identificarlas, detectarlas, ubicarlas con una herramienta que ya ha sido probada, que ha sido aplicada, sobre todo se usó en Mendoza, en Salta, fueron programas parecidos. Así que, bueno, no estamos inventando nada nuevo, sino que estamos adaptando una herramienta Concordia. ¿Cuándo se va a poder ver a estas personas, a estos relevadores en los barrios? Bueno, ya les avisamos a los vecinos de antemano también para que tengan esa seguridad de poder recibirlos y de brindarles la información que necesitan, ¿no? Sí, empezamos por los barrios populares, por la lista de barrios Renavap. Terminamos hace poco en el barrio Llamarada, ahora estamos por Las Viñas, que está al lado, pegado. Tenemos un circuito programado, en función a los nuevos distritos diseñados para Concordia. ¿Tienen algún tipo de identificación las personas que se acerquen? ¿Qué nos podés contar? La idea es armar unos chalecos que mandamos a hacer con el logo del proyecto Relevar. Eso, cuando estén listos, van a sentirse identificados. Son unos chalecos verdes con un logo blanco. Y bueno, también avisar que se hizo un curso de operadores que vos mencionabas al comienzo. Se entrenó a gente en el municipio en un montón de aptitudes que por ahí desconocían, que tiene que ver con cómo abordar a una persona en un barrio, cómo hacer la entrevista, cómo conocer, manejar la herramienta. Después se le dio algunos conceptos básicos de primeros auxilios, sobre todo cómo abordar a personas discapacitadas, identificar alguna problemática social solamente mirando el entorno. O sea, se los entrenó, un entrenamiento intensivo muy importante que se hizo al personal. Se le entregó un certificado, se le enseñó a usar la herramienta y recién salen a hacer los abordajes. Bueno, muchas gracias. La palabra del Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Concordia, Sebastián Aristides, con nosotros explicando acerca de este censo que se va a estar llevando a cabo por ahora en los barrios populares de la ciudad de Concordia, avisar a la ciudadanía para que estén dispuestos, por supuesto, a recibir a toda esta gente. Perfecto, Victoria, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.